Hola, hoy me acompaña el invitado David Hola Y hoy vamos a jugar el reto de la botella Y antes, bienvenidos a mi canal Y hoy vamos a jugar el reto de la botella Que es el que primero le caiga parada, gana ¿Cuántas veces? Ah, dos veces, listo El primero le caiga parada, dos veces gana Y el que pierde, ¿qué castigo tiene? ¡Dale mil almohadas! ¡Listo! Yo te quedo en una almohada Bueno, ¿quién empieza? Yo empiezo ¿Listo? Dale ¡Oh, la primera! Uno, ¿me toca a mí? Sí, vamos Me toca a ti, dale, dale, dale ¿Qué es lo que tengamos? A ver... Y no ¿Me toca a mí? ¡Ay, casi! ¡No! Me toca a mí Me toca a mí porque tú empezaste Déjame una Sí ¡No! No hice ninguno Entonces Ya saben Porque toca ¡Tocan los middleware! ¡Pah! 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 Les vi a todos mis videos por hoy Este es mi video por hoy y les digo que ¡Chao! ¡Norrages! ¡Ay, Dios mío! ¡Chao! ¡Sí! ¡Quien se narraba!